La siguiente moción que vamos a presentar en el Pleno el próximo jueves va titulada Espacio, hombres por la igualdad. Este es un compromiso, como ha dicho antes nuestro portavoz, que nosotros adquirimos en esta nueva legislatura en el 2011, tras las muchas reuniones que tuvimos con los distintos colectivos de nuestra ciudad, asociaciones de mujeres, de hombres, y así lo reflejamos y lo llevamos en nuestro programa electoral. ¿Cuál es el objetivo de esta moción? El objetivo de esta moción es crear dentro de lo que es el edificio de Villa María un espacio para que los hombres puedan crear y llevar a cabo iniciativas y contenido que favorezca lo que es la igualdad real entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género, que todos estamos viendo últimamente, que es una lacra social enorme, que es un problema de hombres y mujeres, y como ha dicho nuestro portavoz Antonio Martínez, en muchísimas concentraciones, en muchísimas reuniones que se han hecho a lo largo de nuestra ciudad, como se está viendo en televisión, cada vez están más implicados los hombres y estamos dejando de ser solamente que aparezcamos mujeres, aunque por desgracia todavía somos mayoría las que vamos a esas concentraciones. Esto se está llevando en muchísimos sitios de España, muchísimos colectivos que están trabajando muy bien lo que es este espacio para los hombres y constituidos por hombres. En Madrid están funcionando bastante bien, Jerez de la Frontera también, y sobre todo van encaminados en lo que es violencia de género, los empoderamientos en la desigualdad salarial que hay todavía y que asista latente y patente entre hombres y mujeres, y el acceso a nivel laboral, educativo y social. ¿Cuál es el contenido que este espacio de hombre llevaría por la desigualdad? Bueno, pues, está creado por y para hombres, estaría compuesto por conferencias, charlas, talleres, proyecciones de películas, formación, exposiciones y sobre todo una participación activa en todos los actos de desigualdad que desde el área de desigualdad se llevarían a cabo. Nosotros creemos que es una moción que puede ser y puede aportar bastantes cosas a lo que es la sociedad linarense y, en definitiva, con esta moción lo que nosotros vamos buscando es un modelo positivo, respetuoso, justo, igualitario y más libre que luche contra toda la discriminación o violencia por razón de sexo, que es lo que en estos momentos, como todos hemos vuelto a comprobar, llevamos 26 víctimas y es una lucha de todos por igual. No le va a adicionar ningún gasto al ayuntamiento, puesto que tenemos un edificio donde hay espacios suficientes, donde están contemplados diversas salas. Por lo tanto, no nos podrán decir que nosotros incrementamos lo que es un gasto económico y lo vemos que es positivo porque siempre que se pueda sumar a temas de desigualdad y nunca olvidemos que está compuesto por ambos sesos y, ante esto, lo expondremos en nuestro pleno el próximo jueves y esperaremos la consideración que tengan los dos grupos políticos, tanto PSOE como Izquierda Unida. Gracias por ver el video.